Mirad la rubia, mirad el amor, mirad los dos, bailar el descanso Mirad los ojos, mirad el sofá, mirad la rubia, mirad el amor, mirad los dos, bailar el descanso Oye, se sienta, va a ver con el dedo, con el al lado, y dice Oye, se sienta, y que le agarra, con el amor, el descanso Oye, se sienta, y que le agarra, con el dedo, con el dedo, con el dedo, y dice ¡Gracias!